Música 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 El mundo, el pueblo, todo eso, no hay menos, aceptados, porque el mundo está, impulsado. Por eso, lo que hicimos, nuestros, aceptos, fueron obligados, ser, homohaitados. Fuele Moco, fuele Moco, fuele Moco, fuele Moco, fuele Moco, fuele Moco. Humiliados, humiliados, ya. No puedo, no puedo, me he pegado, me he pegado, me he pegado, ¿por qué? En este mundo, está, quedado. Gracias por ver el video.